Bueno, lo decíamos también en los títulos, este monto que se conoció en estos últimos días para justamente no ser pobre, hablamos de 104.000 pesos y en esta cifra no se cuentan los gastos de vivienda. Este costo de la canasta básica total que además de alimentos también reúne indumentaria y transporte. También subió un 4,6% en el mes de junio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos de específicamente 104.000 pesos, 216 en todo el mes, para no caer debajo de la línea de pobreza. Además también hablamos del costo de la canasta básica alimentaria y en el mes de junio específicamente subió 4,6%, por lo que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó percibir ingresos por 46.525 pesos para no caer en la indigencia. Todo esto según lo que está informado hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta forma, en los primeros seis meses del año, la canasta básica total acumuló un aumento en total del 36,9%, mientras que la canasta básica alimentaria subió un 41,1% frente al incremento general de índice de costo de la vida del 36,2% también en el mismo periodo.